Hola chicos, hoy seguimos con los arcanos mayores. Si partimos de la hipótesis de que cualquier situación que nos pueda pasar en la vida está reflejada de alguna manera en alguna de estas 22 cartas, pues podemos caer en un reduccionismo total, porque más bien el detalle lo encontramos en la relación que se establecen entre ellas. También hay que tener en cuenta que una carta se puede leer tanto al derecho como a la inversa, y eso llama el juego. ¿Cómo vamos a ordenar, a estructurar estas cartas para poderlas estudiar? Bueno, hay distintos tipos de ordenaciones. Por ejemplo, está la de hacer grupos de 10, ¿vale? Que sería, por ejemplo, relacionar el 1 con el 11, el 2 con el 12, el 3 con el 13, y así. O a hacer, como he hecho aquí, que son 3 grupos de 7, que serían 3 setenarios, digamos, siguiendo su ordenación numérica, ¿vale? Por ejemplo, el primer setenario sería del 1 al 7, al 2 del 8, al 14, al 3 del 15, al 21, ¿vale? No hay problema, solamente hay que seguir la serie numerada. Pero claro, tanto en una ordenación, la de 10 como en esta, hay una carta que queda fuera. ¿Y eso? Bueno, pues también en las cartas de juego habituales hay una carta que, bueno, que está en terreno de nadie y que vale por todas, pero que no es ninguna de ellas, que es, bueno, conoceréis el Joker, que es el comodín. Esto en el tarot, esta carta, se llama el loco, que es esa que tenemos ahí. Que lo que le falta, esta carta, es que no tiene número, ¿vale? Aunque algunos autores le atribuyen el 0. Bueno, el 0 es todo y es nada, está en todos los sitios y está en ninguno, y es esa carta que insufla vida, ¿vale? En cada uno de los puertos por los que vamos pasando, que es el resto de cartas de la serie que sí que está numerada y que sí que tiene una ubicación fija, ¿vale? En esta estructura. De todas maneras, sí que hay una ordenación que incluye al loco, que sería la de hacer pares que sumen 21. Por ejemplo, 0 más 21, 21. 1 más 20, 21. 2 más 19, 21. Y así, ¿vale? Podemos relacionar, incluir al loco en una asociación simbólica. Que de todas maneras, o sea, la misma carta, o sea, el hecho de que no esté en ningún sitio, de que no tenga número, ya tiene un valor simbólico que se puede aplicar y que se relaciona con el resto de cartas. Pero esto ya lo veremos cuando hablemos del loco, ¿vale? Yo os propongo esto, ¿vale? Que despleguéis vuestro mazo de tarot y que lo ordenéis de diferentes maneras para que podáis empezar como a, bueno, a crear asociaciones, a imaginar. Porque de hecho el tarot es un juego de imaginación, ¿no? Pero también hay que ver desde dónde imaginamos, desde qué presupuestos. Porque claro, siempre es desde nuestras ideas, pero hay que poder hacerse una autocrítica y poner un poco en juego esto, ¿no? Porque, a ver, si empezamos a hablar desde nuestros prejuicios, desde nuestros conceptos, miedos, temores, afectos, inseguridades, claro, ahí nuestra lectura va a estar impregnada de ideología, de nuestra manera de ver las cosas. Y esto es una visión subjetiva cuando debería ser una lectura, una visión objetiva que le das a otra persona, ¿vale? Que es otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si nos aparece el diablo en una lectura, el diablo es una carta que, bueno, tiene que ver con la inflación del ego, pero también con sexo, con morbo, con promiscuidad. Claro, depende de cómo se lea esto, puede sonar fatal, pero si está invocado en la vida de la persona es porque tiene un... O sea, hay que poderle encontrar un espacio, ¿vale? Libre de prejuicios, libre de ideas preconcebidas, donde esto se pueda vivir, experimentar, pues, libremente, ¿no? Hay que revisar los propios prejuicios. Por ejemplo, ¿qué problema podemos tener, pues, con la autoridad y el orden? O con la impotencia, o con la depresión, o con la vejez, o con la locura, o con el fracaso, ¿vale? O sea, hay que revisar esto porque si no, cuando aparezcan estas cartas en la lectura, claro, iba a haber, pues, una manipulación, quizás inconsciente, ¿vale? Por lado del lector, pero claro, es porque... Esto es muy parecido como para... Cuando un cirujano va a hacer una... una operación a corazón abierto, antes realiza una asepsia. O sea, se lava, se esteriliza, para no contaminar a la otra persona. Pues cuando hacemos una lectura, lo mismo. O sea, uno tiene que revisar, hacerse una autocrítica de sus propios conceptos, o manías, o inseguridades, antes de poder atender realmente lo que es la vida del lector. Este es un tema muy interesante, que, bueno, si queréis más información, yo os propongo que leáis a continuación el artículo que he escrito en mi blog Arte Tarot, que se titula La mirada del lector. Un saludo, Sergi Lobemir.